El 23 de abril festejamos el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y en el Programa Nacional de Salas de Lectura estamos homenajeando al escritor y poeta español Antonio Machado. Se dice que él hablaba en verso y vivía en poesía. A continuación de su libro El Despertar de la Poesía, les compartiré una estrofa de proverbios y cantares. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Desde nuestra sala de lectura Olin, ubicada en Guamantla Tlaxcala, les deseamos un feliz Día del Libro.